La comunidad mexicana de la Gran Manzana celebró al lado de la avenida Madison el ya conocido desfile mexicano como celebración de la independencia de este país. Las rosas, mariachis y mucho colorido le dieron vida a este importante desfile que como todos los años reúne a miles de personas que se dan cita en la ciudad de Nueva York para disfrutar de la música y folclore mexicano. También son varios los artistas que dicen presente como invitados a este importante desfile como fue el caso del cantante Jimena que le puso el toque musical a la carrosa de Univisión de Futura. Increíble la energía como siempre, es mi segundo año consecutivo pues que estoy invitada a este festival. Estoy orgullosa de ser mexicana en este día y de celebrar con todos mis paisanos en este gran lugar. Creo que tú oye, ¿qué es lo que más extraña a tu médico el día de hoy? Pues desde luego, lo que extraña a uno es a la gente, ¿no? A tus pacientes, a la gente que quieras. Pero en este momento no extraño nada porque tengo México en Nueva York, que está lleno de mexicanos y eso es lo importante. Creo que tú oye, Jimena, como joven, como artista, como talento, ¿qué tú opinas al recibir el escándalo de crisis en el RBD donde fue involucrado con Juana y todo el que eso? La verdad, me vienes enterando. Hoy, por cierto, no hablen de esas cosas porque es un día muy especial. Bueno, también cada vez su vida no es un tema que me importa, para decirte la verdad. Gracias, y hoy, ¿qué viene ahora Jimena? ¿Qué viene tu visita aquí en Nueva York? Bueno, empezamos aquí con Javier López y Mariano en octubre y vamos a estar muy ocupados por dos meses, gracias a Dios. Y seguro, terminando el nuevo disco para que el año que sigue, pues podamos salir pronto con él. Les va a gustar. Oye, parte de tu campaña es en contra de la obesidad infantil. Así es. ¿Cómo tú haces para mantener ese cuerpazo? ¿Cómo le haces? Pues mucho ejercicio y desde luego cerrando el público, ¿no? Que no hay de otra, ¿no? Nosotros que debemos educar a los niños de serios a que no van a comer, no que coman todo lo que ven en la tele. Y ahora, con estas imágenes, solicitando a toda la comunidad mexicana por el día de su independencia, continuamos con más Escándalo TV. ¡Mira! ¡Mira! muy bien que dice regresas a ver